He leído por ahí que cuando el Manchester United te demuestra interés en ti, tú creías que era una broma. No sé si es que ellos creían más en tu potencial que en tu mismo. No, no es por eso, porque yo sé cómo es la vida y yo pienso que cualquier uno tenía el mismo pensamiento que yo. Porque si estaba jugando en tercera y en segunda vez en Portugal y de repente me contratan uno de los mejores equipos del mundo, yo pienso que la actitud sería así un poco, ¿será que es verdad? Entonces me quedé así una semana, dos semanas pensando que estaban de broma conmigo. Porque cuando me contrataron, yo no viajé para Inglaterra. Me quedé ainda unos cuatro días en Portugal. Por eso sé que estaban de broma, pero al final no. ¿Cuándo fue ese momento en el que tú realmente te das cuenta que estás en el Manchester United y te empiezas a sentir ya un jugador? El momento que yo empecé a acreditar fue cuando llegué con mi empresario ahí y el día siguiente cuando fui a la ciudad deportiva y comencé a mirar a los jugadores y tal, pero yo todavía pensaba que era mentira. Pero el momento que fui a hablar con el entrenador, con Ferros, ahí sí. Ahí al final estoy aquí. Empecé a meter mi cabeza ahí. Pero me costaba mucho. ¿Hasta que no lo vean en persona y me lo digan? No, no lo creo. ¿Cómo fue el momento de salir del Manchester United? ¿Fue duro? No, fue duro porque yo ya estaba cansado de no jugar mucho y la gente me cansaba de decir para la gente era bebé de Manchester United, pero como no jugaba yo no me gustaba. Entonces, para que veas, yo rescindí el contrato. Tenía más de dos años de contrato y rescindí el contrato porque ya no aguantaba. Todo el día llamaba a mi representante para sacarme de ahí porque yo ya estaba en un momento un poco mal porque, sabes, cuando no juegas y estás por ahí, vale, estás ahí. Mis compañeros dicen, pero estás ahí, es un gran equipo, pero no juegas, no estás contento, ¿sabes? Entonces, si no estás feliz en un sitio, ¿para qué vas a estar ahí? Entonces, yo hablé con mi representante y un año antes yo estaba en Portugal y hice una buena temporada y marqué 15 goles en esa temporada en Portugal. Entonces, ahí Benfica, cuando estaba ahí el Jorge Jesús, me miró y me gustó. Entonces, ahí fue más fácil para que mi representante me cambiase de equipo. Entonces, yo recuerdo muy bien que iba para un partido del segundo equipo, del filial, de Manchester, y me llamó el representante y me dice que para que no juegue, que estoy vendido a Benfica. Fue uno de los mejores momentos de mi vida porque soy benficista y era un sueño, era un sueño jugar en Benfica porque todos mis amigos y mi familia son benficistas. Entonces, me quedé ahí, no dormí ese día. Pasé todos los días desperto. ¿Sientes que El Rayo es el club en el que te puedes asentar ya? Sí, un club que me puede asentar, un club que me puede mandar a otro sitio porque yo no me contento solo con El Rayo. Yo estoy aquí para hacer algo más. Si puedo ir para otro club voy, si no puedo me quedo aquí. Y ya está. Estoy muy contento con el equipo, con el contrato que me ha dado. Y ahora a trabajar y a ver si se jugó más y continuar así.